Más al Facebook Ya me enseñaron las fotos de allá, abajo ¿Cuál es? De tu señoras pueblo Oh, sí, lo viste Ay, me enseñó mi puñal Tienes que hacer tu Facebook para que veas lo que hay ahí No, no, ni tengo tiempo No, ¿verdad? No, no, no Un celular ahí tengo un chiquitito No, pues ahorita para los clientes Sí, ¿verdad? Me habla y ya, nomás comienza Es que si lo voy a tirar, me va a dar lástima Sí, ¿verdad? Ya, pues si me lo compro uno de dos, de tres No, es para acá Y para dónde se va tu artesanía Aquí nomás para Morelos ¿Sí? Sí ¿Cuánto tiempo entregas? Cada veinte ¿Qué? Pues cada mes, pues por las pachangas Nos tardamos un medio Sí, ¿verdad? Sí Pero como tenemos ahorrito Sí No nos quedamos sin nada Claro Si no tuviera uno, nomás Sí Espera, ¿eh? Espera Dos sexos No, no, no ¿Para qué? ¿Cómo sé? Voy a ser padrina Un cocaí dos sexos Es como la que te voy a dar una de tapa A ver si la puedo llevar Está chiquita Te voy a dar una grasa, pero dices que no puedes Luego llegan en Tepalcates ¿Una mache? Sí Pero esta es la enreda ¿Pero la farra? ¿Era más delicada? Ah, sí llegó ¿Sí? ¿Era más delicada? Lo llevé en la mano Ah Sí Pero esto no lo puede llevar en la mano No en la bolsa Pero ya Sí, vamos a ver A ver cómo lo llevo Está pequeñita Yo ni te traje nada La próxima vez No, pero el otro día Otro día no me mandé siquiera Mil dólares Sí Para andar chupando aquí Con las viejas Vamos a mandar Y quedó chingón ¿Por qué de tapillas? Pues para que lo vea Que trabajo hacemos ¿También le hacemos el cajete? Sí ¿Y la garra? ¿La ocupas? Pues ahora ya está más fácil para ti Un poquito Un poquito Está cabrón para los otros paisanes ¿Y esto qué es? ¿Cazuela o va a ser maceta? Igual, dos macetas es cazuela ¿Cómo? Cazuela Todas son cazuela ¿Como le pusiste oallitos? Son chinos O para la Es que se infla Le nacen como globo Y le vamos borrando Para que si no se le Se le bota Aquí nadie Nadie chupó ¿Verdad? ¡Chingón! ¡Jum! Nomás nosotros ¿Verdad? Sí En estos sí Pero en la pintada Esa hay otros Sí, ¿verdad? Ajá Pero en eso En las macetas También hay unos Sí En las macetas Nosotros no le entramos Pues Son chinos Lo decimos chino Ajá La decoración Ajá No, ya Ya hecho Ya con todo Ya se ve chingón Sí Bien Bien Y And Bien 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 Bien